Oiga, desde el inicio de la presente administración que encabeza Alfredo Ramírez se anunció que la policía Michoacán se convertiría en guardia civil o guardia estatal, un cambio meramente cosmético, pero que se le quiere dar cierta profundidad. Esperábamos que en el mes de junio ocurriera este ajuste, pero no, será hasta el mes de julio, según lo anuncia el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña. Dice que habrá cambios y modificaciones al reglamento de la que será la guardia estatal y el retraso se debe, según justifica Torres Piña, a la serie de capacitaciones que están recibiendo los agrupamientos especiales. No dice ni qué tipo de capacitaciones, ni qué tipo de agrupaciones especiales estarán insertos en la guardia estatal. Se pasó para el siguiente mes, por ahí se les va a convocar para hacer el anuncio oficial algunos cambios y modificaciones que se están haciendo al reglamento y algunas corporaciones nuevas que se van a crear. Por los tiempos, aparte de las capacitaciones que se están realizando a estos agrupamientos especiales y nuevos que se van a dar a conocer. ¡Gracias!